En este nuevo vídeo vamos a analizar datos, vamos a analizar escenarios que podrían desembocar en ese famoso cisne negro del cual hemos hablado repetidas veces, muchas veces os hemos estado advirtiendo de lo que vendría para estos próximos meses y la verdad que con los siguientes datos vamos a pensar, bueno de hecho podríamos pensar que ese evento de cisne negro, el cual involucra a la élite, incluido BlackRock, nos están preparando para algo que va a cambiar la economía mundial, ya que la introducción de las criptomonedas, la introducción de las CBDCs no va a ser de un momento para otro ni va a ser simplemente un cambio sin más, tiene que haber grandes motivos, grandes razones para introducir ese reset del sistema financiero. Primero de todo, hoy hemos tenido una noticia positiva ya que el Banco Central Europeo recorta los tipos un 0,25% por segunda vez este año, quiere decir que Europa está recortando esas tasas de interés, Canadá, Reino Unido, falta Estados Unidos, falta Estados Unidos que realice ese recorte de tasas, si queremos soñar con una recuperación más agradable, más profunda dentro del mercado de criptomonedas. Necesitamos ese recorte que llegue desde los Estados Unidos. Antes de comenzar con este nuevo vídeo y sabiendo que podría llegar ese evento de cisne negro, como siempre, te voy a estar regalando dinero, pero además de regalarte dinero, te voy a estar dando esa tranquilidad de operar con un intercambio que es Bitbubble. Bitbubble es un exchange regulado y seguro con base en los Países Bajos, en Ámsterdam. Cumple con la legislación MICA que va a empezar a operar a partir de finales de este año, en diciembre del 2024 y además de que es un intercambio regulado y seguro por la legislación MICA y también por las autoridades españolas que ya le han dado la aprobación regulatoria, te va a regalar 10 euros por la cara, aquí lo estáis viendo conmigo, simplemente por registrarte y verificar tus datos. Si los quieres conseguir, es muy sencillo. Abajo en la descripción de este vídeo te voy a estar dejando el link de registro, pero además también te va a estar dejando el link del vídeo en el cual yo personalmente explico paso a paso cómo conseguir ese bono de 10 euros. Es dinero por la cara, simplemente por registrarte y verificar tus datos. Recuerdo que no es un sorteo, no hay que invertir, simplemente por verificar tus datos, como te acabo de comentar, vas a ganar esos 10 euros. Así que no te lo pierdas porque es dinero por la cara y que podrás reclamar en dos minutos, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, vamos a continuar con nuestras noticias. El Banco Central Europeo que ha recortado las tasas de interés. De hecho, bueno, pues ha afectado en un principio de forma positiva dentro del mercado de criptomonedas. Aquí vemos a Bitcoin en los 58.000 dólares, XRP en esa recuperación de casi el 5%, los 56 centavos de dólar. El resto del mercado, algunos proyectos se encuentran ya en color rojo, como Dogecoin, como Tron. También tenemos a Bitcoin Cash, Bitcoin Cash y Link, perdón, Chainlink, Litecoin. Bueno, tenemos algunas criptos que ya están comenzando hasta a entrar en color rojo. Y XRP junto con Toyncoin son los dos tokens que más se recuperan en este momento. Más cositas. Fijaros lo que ha dicho Stuart Alderotti, el CLO, el jefe legal de Ripple. Ha dicho que Etoro es estúpido porque lo que ha hecho hoy, bueno, la verdad es que deja mucho que desear. De hecho, es una locura, ¿no? Lo que ha hecho Etoro es cerrar la demanda y que además de cerrar la demanda, cerrar las operaciones con criptomonedas tras ese acuerdo con la SEC. O sea, le ha entrado un miedo brutal a Etoro, que lo que ha hecho efectivamente es dejar de ofrecer, de ofrecer casi todas las criptomonedas a sus clientes como parte de un acuerdo con la Comisión de Bolsa Valores. ¿Qué pasa con esto? Que claro, que ahora que va a ceder en esa parte, pues quizás la SEC de Estados Unidos con esta acción obviamente ha ganado, entonces podría coger fuerza y seguir demandando a más intercambios. La verdad es que lo que tendría que haber realizado Etoro es resistir a esa represión por parte de la SEC y no, en este caso, ceder. Bueno, me imagino que por ceder en esa parte ha tenido que pagar una multa de 1,5 millones. Quizás, si no hubiera cedido, pues quizás la multa sería más grande o quizás no hubiera ganado la demanda. Pero ha sido muy rápido Etoro y la verdad es que, bueno, pues se ha achantado hablando en plata ante la SEC de Estados Unidos, bueno, pues en este caso consiguiendo la SEC de Estados Unidos ganar esta demanda. Más cositas y como decíamos anteriormente, ese evento de cisne negro podría producirse en cualquier momento, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Vamos a ver datos. El gobierno de Estados Unidos anuncia que ha gastado más de un billón de dólares este año en pagos de intereses en su deuda nacional de 35,3 billones de dólares. La deuda nacional, chicos, para que hagáis una idea, la deuda nacional de Estados Unidos ha ido en crecimiento durante los últimos años y es muy complicado controlarla. Fijaros que se han gastado un billón de dólares, pero aún así esa inflación, bueno, esa inflación más bien, ese endeudamiento de Estados Unidos sigue aumentando y aparte de que el endeudamiento de Estados Unidos sigue aumentando, también la inflación va creciendo, con lo cual no tenemos buenas referencias en los Estados Unidos en cuanto a economía. Yo lo advirtió Elon Musk, dijo que Estados Unidos se estaba dirigiendo hacia la bancarrota de una forma rápida y también advertiros de que desde China nos llegan los siguientes. Esto, chicos, que estamos viendo el cisne negro, tampoco, aunque se produzca ese evento de cisne negro, no significa el final para XRP. Es más, sería el inicio para la introducción de XRP dentro del sistema financiero. Como he dicho al principio de este vídeo, no se van a introducir las criptomonedas sin más. Tiene que haber, bueno, pues una razón con la cual vamos a convencer a toda la masa, a todo el mundo, a la elite, está, vamos, lo ha planeado a la perfección, de que tiene que haber un evento, una razón principal por la cual introducir las criptomonedas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, las criptos se están introduciendo dentro del sistema financiero, pero lo vamos a culminar con algún evento grande como colapso de la economía en cualquier parte del mundo, China o Estados Unidos, guerras también, esas narrativas, para meterte miedo y utilizar las criptomonedas, ¿de acuerdo? Las acciones chinas caen a sus precios más bajos desde enero del 2019. Datos que tampoco son buenos que nos llegan desde China. Fijaros, también aquí tenemos las empresas chinas, ¿vale? Las compañías fundadas y fijaros que desde el año 2018-2019, las compañías chinas ya no se funden. O sea, quiere decir que no hay, vamos a llamarlo, no hay un auge en la economía. Cuando una economía va bien, fijaros cómo va aumentando el número de compañías que se van fundando, pero en este caso, fijaros cómo no se crean nuevas empresas porque, bueno, pues ante ese miedo, ante esa incertidumbre, pues no se produce las startups de China, o sea, las startups de empresas chinas, ¿vale? Aquí vemos los últimos cinco años, en solo cinco años, pues fijaros cómo se han derrumbado desde el año 2019, que sería por aquí, fijaros, la caída de los últimos cinco años. Así que ese evento de cisne negro es evidente que podría producirse en cualquier momento. De hecho, BlackRock ha dicho hoy que Bitcoin podría ser una cobertura contra el creciente desorden global y la disminución de la confianza entre los gobiernos, los bancos y las monedas fiduciarias. Fijaros, cualquiera que sea el evento de cisne negro que se ve, vislumna, perdón, en el horizonte cada vez está más cerca. Efectivamente, yo también pienso lo mismo, pienso que ese evento de cisne negro podría llegar en cualquier momento. BlackRock ha dicho que Bitcoin podría ser una cobertura contra el creciente desorden global, ya que hay un creciente efectivamente desorden global, y hay una disminución en la confianza en los gobiernos, los bancos y las monedas fiduciarias, el FIAT. Y luego, finalmente, recordad lo que ha dicho Elon Musk. Elon Musk ha dicho que Estados Unidos está yendo a la quiebra extremadamente rápido. Dice, esta es una de las muchas razones por las que los países que se está apresurando a adquirir oro, los bancos centrales compraron un récord de 483 toneladas de oro en el primer semestre del 2024. Cuando los bancos y los bancos centrales, los bancos privados, están comprando oro para sus reservas, es porque viene una época complicada y para resguardarse de la inflación, pues compran oro constantemente. Y es lo que ha pasado en este primer semestre del 2024, es que los bancos han ido acumulando oro, como si no hubieran mañana, 483 toneladas de oro se han adquirido en los últimos seis meses. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo, chicos.